Si hasta cuando respiro el aire me sabe a ti Tengo muchas ganas de decir que te quiero Pero no me atrevo, pues no sé si este amor es bueno para los dos Contemplando el cielo me pongo a recordar Cuanto tu mirar a mi me hace suspirar Y es así que me enamoré de ti Pero no quiero que se pase a más Y no sé cómo le voy a hacer Y dime cómo le hago para no pensar en ti Si cualquier camino me lleva hacia ti Cómo le hago si esto no está en mí Si hasta cuando respiro el aire me sabe a ti Y para todos los enamorados ¿Cómo le hago? De los paisanos de Sinaloa Y échale compa Pepe Así es mi compa Jonathan Y puro triángulo dorado ¡Venga! ¡Ánimo! Tocamiento Tocamiento Pues ya estoy cansado de no decir que te quiero Pues cuando te veo mi mente me responde lento Y mi instinto me grita que te quiero Pero no quiero que sepas jamás Y no sé cómo le voy a hacer Y dime cómo le hago para no pensar en ti Si cualquier camino me lleva hacia ti Cómo le hago si esto no está en mí Si hasta cuando respiro el aire me sabe a ti Cómo le hago 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 Cómo le hago